Listo, estamos en vivo, Nano. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un abrazo a todos ustedes. El día de hoy estamos con Nano Guerra, quien está postulando al Congreso de la República con el número uno de Fuerza Popular. Muy buenas tardes, Nano. Y quería empezar esta entrevista, esta conversación, porque en realidad va a ser una conversación de un candidato a un ciudadano. Y la primera cosa, antes de entrar a las preguntas de Yendo, quería que nos cuentes, que nos comentes cuál ha sido tu trayectoria política y cómo llegaste hasta donde estás ahora. Mi trayectoria política, no la trayectoria personal, política. Ah, bueno, si quieres contar algo personal también, ¿de dónde eres? ¿Qué has estudiado? A ver, yo tengo 57 años. Me he dedicado los últimos 20 años de mi vida a promover todo lo que es emprendimiento, fines en nuestro país. Provengo de una familia casamarquina. Mi papá, mi mamá, son de Casamarca. Bueno, eran de Casamarca, igual que mis abuelos, tanto paterno como materno. Yo ya nací aquí en Lima. Estudié en el Colegio Recoleta y después en la Universidad Católica estudié Derecho. Terminé Derecho, pero la verdad es que ya cuando estaba terminando, ya estaba medio desencantado del Derecho. Siempre hice periodismo a la vez, escribía, sacaba periódicos. Hice una maestría en ESAN, en Administración de Negocios, y ahí descubrí todo el tema de las pymes. Hice mi tesis sobre los empresarios de Gamarra. Me metí a hacer una tesis diferente. Me fui bastante bien con la tesis. Mi maestro de tesis fue Rolando Arellano, que es, digamos, el gran pensador del marketing en Perú y es uno de mis maestros y amigos. Y en este encontrar las pymes, decidí hacer mi programa de televisión, que se llama Somos Empresa. Y es haciendo el programa de televisión que me doy cuenta, pues, que al que emprende en el Perú, ojalá nos dejaran emprender y punto. Pero ni siquiera eso. Nos meten cada vez, a cada rato. Y esto me lleva a mí a pensar que hay que tomar una posición política. Entonces, fundamos un movimiento con un grupo de emprendedores que se llamó la Alianza Nacional por el Desarrollo Emprendedor, ANDE, y también una ONG que se llamaba ANDE también, que es Asociación Nacional de Emprendedores, ambas con las mismas siglas. Y decidimos tratar de convencer a los políticos de la importancia de las pymes. Es por esa razón que yo me he vinculado en una época con Susana Villarán, a la que le dije, hoy hagamos algo por las pymes, le dije, ah, chévere, bacán, hay una plan de gobierno. Se lo elegía y me invitó a la puramentación. Ya. Después ya nos quedamos con el bicho ahí, tratamos de acercarnos a otros movimientos. Y es por esa razón que yo me acerco al movimiento de IUD y Sigmund, del Partido Humanista, que nos dijeron, bacán, nos gusta tu tema, nos gusta el tema de emprendimiento. Pero igual nos dejó en el aire. Segunda decepción amorosa política. Finalmente la gente de UPP nos llamó y fue la campaña pasada, que fue una campaña, digamos, frustrada. ¿Y cuál es la campaña? Dije, en la campaña pasada, la del 2016. ¿Con Solidaridad Nacional? Sí. Solidaridad Nacional. UPP, Solidaridad Nacional. A mí me invita UPP. Mi padre había sido fundador, mi padre fue congresista de UPP. Y ya estaba retirado, tranquilo, escribiendo algunos libros, una novela, y me pasa la voz a unas personas para dar una charla en Escuela Naranja. Y ahí me llaman, ¿no? Si me llaman la misma que tú me dijo, oye, ¿por qué no te vienes acá? Y la verdad es que yo creo que tenemos que hacer política en los que emprendemos. Y tenemos que hacerla desde las posiciones, para mí, que creen en el mercado. ¿No es cierto? Para mí la izquierda no entiende el mercado. Para mí Fuerza Popular sí cree en el mercado, ha tenido errores, los ha rectificado, y acá estoy, ¿no? Yo pregunto, ¿por qué Fuerza Popular? ¿Por qué este partido que anteriormente yo tengo entendido que has criticado el fujimorismo durante mucho tiempo y ahora estás en un partido fujimorista? Esa es una pregunta que de repente te la han hecho muchas personas, pero aquí yo también quiero saberlo. ¿Por qué? Yo te diría tres cosas. Uno, todos hemos cambiado con esta pandemia. Todos. Esta pandemia a mí me hizo reflexionar muchísimo. Yo perdí a mi padre en esta pandemia. Y vi cerrarse los negocios y estaba encerrado en mi casa, en cuarentena, haciendo eventos, haciendo talleres gratuitos para las pibes porque dice algo tengo que hacer. Y cuando esto sucede, a mí me llama Keiko y me dice, ven, ¿no? Es como que te digan, oye, vamos a la batalla. Hemos sido enemigos, hemos sido generales enfrentados, pero hay una batalla mucho mayor, muchísimo más grande. Uno podría decir, si me hubiese llamado de Soto, de repente hubiese aceptado también, quizás, pero a mí me termina de convencer, segunda razón, la decisión de tener. Es decir, su decisión personal. Y cuando alguien te dice, mira, tú me has sacado la mugre y vamos, pasemos esto, pasemos por encima, pasemos la página, porque así como nos ha cambiado la pandemia, a ella la ha cambiado la prisión. Y la ha cambiado muchísimo. Yo sí le creo y conocí a una persona muy diferente de lo que yo creía y lo que cree mucha gente, ¿no? Que es creada de Bill, ¿no es cierto? Que es una malvada. No. Es una persona, yo el otro día, mira, le contaba a una de las personas en mi piura, le decía, ¿a quién le darían la publicidad escolar de tu hijo? Ya, si todo es bueno a los jadeados. ¿Se la da su resti? No, pues no es cierto, no se la da su resti. ¿A Vizcarra? Menos. ¿A Lezcano? Uy, tampoco. ¿A De Soto? Se choca, pues ya ni sabe dónde está el tránsito. Yo sí le daría la movilidad escolar de mis hijas, a Keiko Fujimori, sé que llegaría temprano, que sería cumplida, porque es una mujer correcta. Eso es la segunda razón. Y la tercera razón es porque creo que a estas alturas de mi vida puedo contribuir en algo. Yo lo que había preguntado es si, ¿por qué ese cambio de opinión? O de repente sigues opinando que el fujimorismo le ha hecho daño al país. Porque esa era una opinión que usted tenía antes. ¿La mantiene? Mira, las opiniones que yo leí fueron no sobre el fujimorismo, ya, sino sobre Keiko, sobre el comportamiento político y sobre las personas. Y eso está mal. Está mal porque uno termina sin opinar del programa del otro, de lo que los otros plantean. Yo ahí más bien siempre he estado, no siempre, porque cuando era joven era de izquierda, pero luego de que defiera ser de izquierda, yo he trabajado en el gobierno del fujimor. Yo he colaborado con el gobierno del fujimor. He estado en el peruano, estaba en el nacional. Creo que hubieron muchos errores, pero en perspectiva siempre he pensado, y eso está en mis artículos, en lo que he escrito, que las reformas que hice hicieron fueron las reformas adecuadas en el momento adecuado. Yo me quedé trabajando en el diario el peruano cuando hubo el autogolfe, porque dije, esto es algo que se tiene que hacer. Entonces, no es que haya cambiado mi opinión sobre el fujimorismo. Lo que hicimos fue escribir en campaña, y en campaña uno se deja llevar por las pasiones. Y eso es algo que he aprendido, ¿no? Que aprendí en esta campaña pasada. Yo recuerdo en esa campaña pasada que usted hizo un spot muy controversial, o bueno, también muy ocurriente, ¿no? Donde decía literalmente, váyanse al carajo a los otros candidatos presidenciales, ¿no? Yo vi el spot, muy gracioso, muy ocurriente, muy ocurriente, por cierto, pero dentro de ese spot se mostraban caras de los otros candidatos. Estaba Acuña, estaba Toledo, estaban ahí, y también aparecía Keiko Fujimori. Entonces, usted mandó al carajo a Keiko Fujimori, y ahora está dentro del partido, ¿no? Es algo que no me cae muy bien en la cabeza. Bueno, yo creo que después han habido cosas peores en los tweets, es decir, la imagen en realidad es de lo más suave, que se dijo. Pero nos tiene que caber en la cabeza la posibilidad de que los políticos se junten. Pareciera que a veces nos gustaría que estuviésemos divididos, separados, peleándonos siempre. Y lo que pasó entre esa campaña y ese spot, y el año pasado, es el capítulo más terrible de nuestra historia. Esto es peor que la guerra con Chile. Y en la guerra con Chile, nuestros políticos estuvieron desunidos también, y se peleó, pidieronla con iglesias, iglesias con Cáceres, Cáceres con Blanco, etcétera, etcétera. Y creo que eso no podemos volver a repetirlo. Entonces, cuando a mí me hacen llamado, es como que te llamas pues a alguien, ya está, ¿no? Es como que llamas a otro general de otra tribu, y dices, vamos pues, peleemos juntos ahora. Eso me llama la atención que no me lo hayan preguntado. Siempre la reflexión está por el otro lado, como diciendo, eh, síganse mechando, pues. Pero a mí me gustaba cuando se mechaban. Bueno, este, sí que es verdad que a veces necesitamos estar unidos por el Perú, pero a veces también requerimos ser, este, poco herentes también con lo que pensamos antes y pensamos ahora. Bueno, entonces, este, yo creo que sí queda un poco claro esta situación de este cambio, ¿no? Que estuviste primero en Soledad Nacional, luego, este, renunciaste a esa candidatura de Soledad Nacional, creo que fue justo el mismo día que, que ocurrió, no sé si recuerdas este episodio en el, de cuando Julio Guzmán había sido, primero retirado, luego había sido admitido por el Jura Nacional. Sí. Y usted hizo una protesta en, en, frente a Palacio de Gobierno. Claro. Donde se, se, creo que literalmente usted se encadenó a la... Mira, yo tengo mi cadena en mi biblioteca hasta ahorita, te recuerdo eso, porque a alguna gente me pareció muy exagerada, a otros no. Mira, yo creo que cuando uno participa en una elección, lo que no puedes permitir es que haya alguien que pase con corona de oro, ¿no es cierto? O sea, que se salten las reglas y que él sabe que incumplió. Y, ojo, que muchos de nosotros sabíamos desde octubre que el jurado lo había aguantado, que el registro de organizaciones políticas lo había aguantado. Pero como comenzó a crecer, no dijeron nada. Pero era una falta gravísima, gravísima. Él no fue elegido por sus bases. Ahora, pero te quiero, quiero remontarme a lo que has dicho antes. Sí, sí, sí. Yo siempre he sido coherente con mi pensamiento. Y mi pensamiento es el emprendedorismo. Yo creo en el desarrollo de las pymes. Y si en ese desarrollo de las pymes y del emprendimiento yo encuentro, como creí encontrar, por ejemplo, de Susana Vidal, una líder política que iba a hacer algo, estoy dispuesto a ayudar. Estoy dispuesto a estar allí. Estoy dispuesto a comerme esa batalla porque la batalla por la generación de la riqueza en la que hay que dar. Yo no he estado en otras organizaciones políticas, no he militado en otro partido político, no me he inscrito en otra organización y he sido consecuente con mi pensamiento. Y si yo en mi pensamiento encuentro que alguien va a comenzar a estar contra las cumbres, sea de humorismo, sea de la izquierda, sea de otro, no compartiré. No compartiré esa casa, no compartiré ese sitio porque estaría allí sí siendo inconsecuente o poco coherente. Claro. Pero usted dijo hace un rato que el fujimismo había cometido errores. ¿Usted son errores o ha cometido delitos tal vez en el pasado? Bueno, los delitos los define un juez, ¿no es cierto? Claro, ya los definió. Y hay algunos delitos, o hay uno que por ejemplo aceptó el presidente Fujimori, hay otros que no han sido aceptados pero han habido condenas, y hay otros que son imputados, ¿no? Porque acá en nuestro país imputan un delito, ¿no es cierto? Te detienen sin ser condenado, sin investigado, pero ya pasas a ser culpable, pues porque cuando te marrotan y cuando te meten en la cárcel pasas a ser culpable. Algo, ¿no? Que curiosamente ahora Vizcarra se rasga las vestiduras, dice, no, trátenme, dice, no, cuando él era de los que fomentaban eso, ¿no es cierto? Ahora tendrá una sopa de su propio chocolate. Me parece injusto además, me parecería injusto que se detenga Vizcarra, porque no puede haber detención tan abusiva, no puede detener a alguien un tiempo, 18 meses, 36 meses, para que el fiscal investigue. O sea, el fiscal tiene más derecho a investigar que yo sobre mi libertad. Claro, este, ahorita yo pensaría que Vizcarra, si es detenido, tendría que ser con una razón, este, tal vez de peligro de fuga, qué sé yo, ¿no? Tal vez podemos opinar igual en eso. También lo de Keiko, este, ya salió Keiko de prisión, ha salido, no ha estado los 36 meses que se le iba, supuestamente se le iba a retener. Pero bueno, así es la justicia en el Perú. Siempre suceden estas cosas, siempre se pide el debido proceso, como debe ser correcto, ¿no? Y yo no soy jurista, no soy abogado ni nada de eso, pero sí considero que debería haber un debido proceso en todas las instancias. Del caso Keiko no sé mucho, del caso, este, de Vizcarra tampoco. Ahora, en mi pregunta, una pregunta que quiero hacer respecto a este tema es que si consideras que Keiko Fujimori es inocente de todo, o sea, de acuerdo a tu creencia, sin pensar en lo que diga, digamos, el Poder Judicial, ¿qué opinas tú de ella? Si es inocente, o si algo, algún error ha hecho, ¿cómo la ves? Fíjate, una de las primeras cosas que conversamos con Keiko fue este tema. Y no partió de mí, sino de ella. Ella me dijo, no, yo quiero que converses con mi abogada, con Juliana, quiero que veas el juicio, quiero que veas los resúmenes, porque además tú como yo he estudiado Derecho en la Católica, yo terminé y yo sací mi bachillerato en Derecho y yo ya no sací mi título abogado porque no querías. Yo he estudiado toda la carrera de Leyes, yo entiendo. Lo he visto y lo he revisado. Y, a ver, aquí hay, el fiscal tiene una hipótesis. Su hipótesis dice, ajá, a usted le han dado dinero para hacer algo, pero cuando se le dice, oye, pero si no ha sido gobierno. Ay, 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 entonces le han dado dinero para en el futuro hacer algo. Y dice, pero ¿cómo que en el futuro? Y dice, sí, 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 porque a usted le dieron dinero aquí. Y entonces se pone a revisar todas las normas que sacaron los congresistas y encuentra la norma sobre en que Fuerza Popular se oponía a que se opongan los octógonos esto, porque consideraba que es un atentado contra las empresas y que hay otras maneras de poner estos avisos. El fiscal dice, ajá, o sea, a usted le dieron dinero eso para que en adelante, hacia adelante favorezca al señor Romero con esto. O sea, cuando no puede ser pasado, se puede hacer hipótesis sobre el futuro. Si tú le preguntas a cualquier abogado en promedio sobre este caso, te va a decir que el caso no tiene ningún sustento. Yo lo he revisado, no tiene ningún sustento. La tesis del fiscal se va a caer. Sale, ¿no? Como lo quito a decir, 31 años. 31 años. Imaginemos que la falta existiera, el supuesto negado que la falta existiera. Esto no es una banda criminal. El fiscal, claro, como la tesis de las bandas criminales suenan bien, y no es una banda criminal, se ha juntado fuerza popular para robar dinero de los aportantes. Por favor. Otro. Los aportes que no se declaraban no eran delitos. ¿Ok? Eran una falta administrativa. Entonces, si el señor Romero entregó dinero y no se declaró, no era delito. Los delitos en el Perú están tipificados en el Código Penal. Si no está escrito en el Código Penal, aquí no te pueden condenar, porque a un juez se le ocurre. Entonces, no hay ninguna siguiera en ese caso. Por eso tomó cuatro años el fiscal y justo tres semanas, cuatro semanas antes de las elecciones, sale a presentar su acusación. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Una motivación política. Y luego, hace una semana, salen y le habrán papeles de la fiscalía. Pero acá en el Perú nadie dice nada. Nadie dice nada de que un fiscal deja filtrar sus papeles. Eso debería merecer una sanción, por lo menos, de la fiscalía. Porque si el señor fiscal no sabe cuidar sus papeles, entonces, ¿cuál es la garantía del debido proceso? Yo lo que pienso, cuando un fiscal pide una cantidad de años, en este caso, ¿cuánto pidió para Cédico? ¿31? 31 años porque ahora van sumando, ¿no? Claro. Cuando un fiscal... Se supone que un fiscal es como un abogado del Estado, ¿no? Y cuando pide una cantidad de años, siempre va a apuntar a lo más alto que puede pedir y ya el juez lo va a dar, ¿no? O sea, no es raro que un fiscal pida 30, 35, lo que sea, ¿no? El fiscal que pide poco, como fiscal, es un loco, ¿no? Claro. Un fiscal que pide poco, siempre va... El juez le va a dar menos, ¿no? Algo así. Pero, como te digo, yo he revisado el caso, le he dado varias vueltas, lo he conversado con amigos abogados, he pedido otras opciones para poder saber en qué estaba. En este caso no tiene acidez. Pero ha sido un caso que ha servido para destruir, para buscar destruir la reputación política del turismo. Bueno, entonces, yo lo que pienso es que debería haber una justicia, una justicia formal. Pero en ese año, 2011, ¿no era delito, entonces, recibir aportes? No. Porque ahora sí lo es, ¿no? Ahora sí lo es, lo es hace un par de años, creo, que la ley se hizo precisamente para evitar por todo ese escándalo, etcétera, ¿no? Hay que señalar también que el tema de los aportes es un tema muy complicado con nuestra legislación. Yo ahora estoy en mi campaña y, a ver, no le puedo... Para pedir dinero, tienes que pedirle... Claro, nadie me ha querido prestarle un mango, ¿no? Porque nadie le quiere prestarle un mango a la gente del turismo que me dice me van a meter en cualquier tema. Está mal hecho. Está mal hecho porque debería ser transparente y las empresas, por ejemplo, podrían dar dinero. Ahora están prohibidas las empresas, solamente son las personas naturales. Cuando en otros países del mundo si una empresa quiere decir yo le quiero dar a este candidato, le doy a este candidato, como dicen los Estados Unidos, y las empresas apuestan por uno o por otro, lo que es absurdo es creer que las empresas no tienen posiciones políticas, también tienen posiciones políticas. Entonces, ahí necesitamos, en realidad, normas diferentes. Lo que hacemos acá en el Perú es que cuando hay un error nos vamos con la norma totalmente restrictiva, ¿no es cierto? Y entonces los candidatos pues tienen que hacer maravillas para ver cómo pueden poner dinero en sus campañas. Ya López Ariadna lo dijo, ¿no? En la entrevista a Bailey, sí, yo le estoy poniendo a cada uno de mis candidatos mi dinero y después dijo, no, 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 no dije nada, no dije nada. Retira lo dicho, ¿no? Retira lo dicho. Pero, ya lo dijo. No había ningún que caldo. Ahí sí, Pérez, Pérez, no te escucho. A ver, pues. La tesis de Domingo Pérez, en el caso de Keiko, es que el dinero que recibió Jojimori ha sido, tiene un origen ilícito. Esa es la, esa es la, una de las tesis, ¿no? Que, y eso es lo que básicamente se investiga, ¿no? Exacto. A ver, origen ilícito, ¿cómo va a ser origen ilícito si lo sacó de la bóveda del banco del B.C.T. O sea, no tiene sustento. Estamos hablando del de Odebrecht. Estamos hablando del caso de Odebrecht, también. porque en el caso de Odebrecht no se ha determinado ninguna entrega de dinero. No hay. La investigación continúa. Cuando le han preguntado dice, no conozco a Keiko, nunca la vi, siempre fue instante conmigo. Entonces, allí no hay ninguna prueba ni ninguna imputación. Es más, aparecen los nuevos candidatos, pero Keiko no aparece. Eso, bueno, aparece en unas agendas de barata, eso de hacer visita, lo escriben en portugués. Pero eso continúa investigándose, ¿no? Sí, pero no hay, entonces ya se ha caído la investigación. Ya el que cae se ha caído la investigación. Y como sabe que no tiene nada, tiene que salir el senso. Ahora van a venir las diligencias preparatorias y se le va a caer más el caso. Acuérdate de lo que te digo. Y al final, claro, ya el daño se hizo porque te detuvieron. Entonces, ¿tú confías en que la van a absolver? Sí, yo confío que la van a absolver porque no hay ninguna, no hay pruebas, el derecho penal se basa en pruebas específicas. O sea, a pesar de, conociendo nuestra justicia, cómo es nuestra justicia, confías en que la van a absolver. Sí, porque yo creo que además faltan todavía buenos temas, hay una muy buena abogada. Ahora, el fiscal, ahora la ha acusado a la abogada. O sea, este caso es de Ripley. O sea, el fiscal dice, ah, a la abogada, también la quiero acusar. Si se comete un delito, claro, si es que hay una presunción de un delito, tiene que ser acusada, tiene que ser juzgada, pues, ¿no? Y siempre un debido proceso. Con lo cual, la defensa va a ser mejor, seguro. No, pues sería, debería ser otra persona la que, o sea, ya no Domingo Pérez, sino otro fiscal que la acuse si es que comete un delito, ¿no? Si es que ve o percibe que hay una sospecha de delito. Pero el fiscal, el fiscal ni siquiera quiere que Kiko hable del caso. Él sí puede hablar todo lo que quiere. Él puede salir a un ventilador, a cualquier programa de televisión, porque le encantan las cámaras también. Le encanta, le fascina. y Kiko no puede opinar, no puede defenderse, entonces, eso es justo. O sea, si queremos un caso justo que no opine, y que no filtre sus papeles al periódico de Hindebra y de otros lados, o que los papeles se van caminando solos. Pero los papeles son de derecho, o sea, son de, son privados, son privados. Pero si un fiscal decide dárselo a un medio que el que quiera, no puede hacer. Pasa a ser público cuando ya pasa a ser un expediente de cosas juzgadas. Pero aún así tendría que ir a pedirlo. Pero por ley y transparencia no se puede pedir eso. No, mientras esté en investigación, no. Pero ya sacó algo, pues, ¿no? Sacó este... Un montón de cosas, están afiltrando todo el tiempo. Y además, tu pregunta es a cualquier medio periodístico. Sí, nos lo pasó el fiscal, nos pasó esto, y las fotos, y los videos. Lo que puede, que son las armas que utilizan en algunos sitios las fiscalías. Pero ¿en qué sitios se utilizan las fiscalías? ¿Una fiscalía lo va a hacer en Alemania, en Estados Unidos, en Suiza? No, pues. Esos son los métodos que usaban el fractismo en España, el taxismo unitario, vamos a filtrar, vamos a poner, vamos a manejar al fiscal. El fiscal maneja la prensa. Eso no es correcto. ¿Se puede? Ya, ya, ya tengo la idea. Ya tengo la idea. Quería, este, pasar, este, a otro tema, ¿no? Del tema de, de Keiko. Bueno, ese tema, como yo no soy abogado, no lo conozco al fondo. De repente, un abogado así, de repente, puede, puede confrontar mejor este tema, ¿no? Yo lo que quiero también saber ahora es qué propuestas vas a tener de llegar al Congreso, porque yo creo que teniendo ahorita Keiko Fujimori un porcentaje, creo, de 7, 8%, ¿no? En encuestas, me parece, y siendo tú el número uno por Lima, entonces, hay una altísima probabilidad de que seas congresista, ¿no? Hay una altísima probabilidad. Entonces, sabiendo eso, teniendo ya dado por hecho eso, ¿qué propuesta o qué principal propuesta vas a poner el primer día que entres, o sea, de arranque? ¿Cuál va a ser lo primero que vas a activar o proponer o legislar estando en el Congreso? A ver, primero te agradezco la pregunta, porque normalmente en los medios, mira, lo que pasa es esto, ¿no? Bueno, lo bueno de los medios alternativos es que le das tiempo para conversar, porque lo que pasa es esto, te hacen pasar por todo el apanado, no, que teico, que teico, ya lo hice, ya ha sido un apanado leve, se acabó el tiempo, esto se queda sin el aire, mi confrontación no has visto que ha sido leve, mi confrontación ha sido leve, has visto, no, no, también no, pero la confrontación puede ser dura, pero que te dejen, ¿no? después hablar, eso es a lo que voy, entonces, ¿no? me voy, me voy, me voy, me voy, se acabó el tiempo, muchísimas gracias, otra vez lo invitaré, hasta ahorita, estoy esperando a que me vuelvan a invitar, ¿no? porque te hacen pasar por el callejón oscuro, a ver, yo quisiera centrarme, Hugo, en lo que yo sé hacer, y lo que yo sé hacer es apoyar a la FIMS, a los emprendimientos, y hay mucho que hacer ahí, cinco años me van a quedar corto, pero es lo que toca para cumplir con el tema, el plazo de un congresista, lo primero que yo quiero hacer, es buscar que se cambien, por ejemplo, estas normas que permiten que un municipio, yo he estado viniendo para acá, porque estoy preparando una caravana, me he venido acá para Brinha, y locales cerrados, locales cerrados, y que están multados, entonces, no puede ser que a ti te multen, y te cierren, a ver, si yo llego, tú no me entregas boletos, no soy de azonar, ok, tienes que estar multa, oiga, no tengo plata para la multa, ok, lo cierro siete días, lo que no puede pasar, que es lo que pasa ahora, es que te cierren, y te multen, en pandemia, entonces, ¿qué debería suceder? Que no debe de hacerse la doble sanción simultánea, una de las dos, pero antes de esa, debería haber un afán de las entidades, una afán de educación, es decir, cometo un error, me dice el señor, usted está notificado, dice acá, usted no entregó bien la boleta, la siguiente vez, lo cierro con todo, porque primero te tienen que enseñar, ¿cuál es el afán? El afán de todas estas entidades, se llama recaudación, ellos no quieren que sea formal, no les interesa que tiemblas con la ley, no les interesa que no tengas una falta, lo que les interesa es cuánta plata te sacan, entonces, debería haber advertencias, y debería haber una sola sanción, allí me quiero concentrar inicialmente, luego, concentrarme en que toda la formalización, que toda persona que quiera hacer un negocio, le cueste cero, le cueste huevo, nada, no puede ser, que alguien que quiera ser formal, no te va a bajar de mil, mil quinientos soles la formalidad, y eso que no te cobró de equipo, solamente para existir, registros públicos, el notario te va a cobrar, después ya vas a separar tu marca, Indescopy te va a cobrar, vas a separar tu nombre, Indescopy te va a cobrar, estamos 200, 200, 200, 300, después, tienes tu localcito chiquito, y dice, defensa civil tiene que ir, pague usted la inspección de defensa civil, y como a defensa civil le guste el money, van a venir, van a visitar, van a visitarte dos veces, más plata, y si tú quieres registrar tu, tu mermelada, que vas a tener que ir a digeza, a digeza, y la digeza te va a cobrar por cada tipo de mermelada, un montón de plata, entonces propones, no he emprendido nada, y ya le gastó dos mil soles, entonces pretende seccionar esos pagos, por supuesto, no, cero, o sea que sea gratuito, esos trámites deben ser gratuitos, porque el Estado debería decir, que bien, como vas a emprender, yo no te cobro nada de eso, ahora te lo cobran, ¿para qué te lo cobran? para alimentar a la burocracia, ¿para qué te lo cobran? para que tenga más renta el alcalde, para que tenga más renta la gente de defensa civil, para que se paguen sus sueldos, no puedes, es al revés, los que generamos los ingresos somos nosotros, pero que no nos sangren más, cuando ya estás trabajando, igual, estas multas, estos decomisos, hay que controlarlos, ¿por qué? porque cuando la multa es altísima, ¿qué es lo que hace el municipio? va a tu local, va a chequear todo, y encuentra una gaseosa, dice, ah, esta gaseosa vencimiento a no sé cuántos, una UIT de multas, y le va a la esquina, y le dice, ¿ya, si me das mil soles? entonces, lo que estamos incentivando, es una persecución al fin, ahí es donde me voy a centrar yo, y también en darle competitividad, darles mercados, las pymes pueden tener muchos mercados, el mercado del Estado, por ejemplo, que es el gran comprador, hay que darle el mercado del Estado, mercados en otros sitios, capacitación, o sea, podemos hacer muchísimo, y como te digo, y yo creo que ahí me va a quedar corto, el tiempo. ¿Tú crees que, que el hecho de que se cobre, toda esta cantidad de plata, a los emprendedores que están empezando, a emprender, a desarrollarse, en este ámbito empresarial, ¿tú crees que el hecho de que se les cobre dinero, hace que muchos, desistan de emprender, y estén haciendo otras cosas, o algún trabajo remunerado, sean asalariados, en lugar de conseguir su independencia económica, ¿tú crees que les, les, les este, ¿cómo decirlo?, ¿les frena esto? Mira, yo creo que no lo frena tanto, es una pregunta interesante la que me hace, pero no creo que lo frena tanto, ¿sabes qué hace? Dice emprendo, pero, me sumerjo, ¿no es cierto?, me voy a la informalidad, porque felizmente al peruano, la mayoría, no quiere trabajar para otro, quiere su propio negocio, entonces, pero es peor, ¿no?, porque no puedes ir al mercado laboral, ahora menos, porque antes pidió, más de dos, tres millones de personas salieron, entonces, ahora menos, ¿a dónde vas? ¿sabes a dónde te vas? A la avenida de la informalidad, y en esa avenida de la informalidad, perdemos todos, pierden ellos, pierden Perú, pierden nuestra economía, perdemos impuestos, perdemos todos, pero el error, y el empujarnos a la informalidad, la gente no se levanta aún, y dice, ah, quiero ser informal, no quiero pagar impuestos, chévere, me encanta que me perciben un municipio, no quiero, soy un malvado, no, es una decisión económica, porque la gente no tiene otras, y en lugar de darle al panzón del municipio, que viene a cobrarle por estar en una esquina, prefiere darle a su hijo, pues no es cierto, porque el panzón del municipio, encima tiene sueldo fijo, o sea, viene a sangrar, entonces, esa es la consecuencia. Claro, acá hay un comentario al respecto, he puesto en pantalla, no sé si lo puedes leer, dice aquí, Aarón Mora, dice, es muy difícil ser formal en el Perú, hay muchas barreras burocráticas, es más fácil ser informal, porque cuando eres formal, te sientes un perseguido de muchas regulaciones, creo que es lo que estabas comentando precisamente, ¿no? Esto de la informalidad. Sí, pero Aarón, Aarón también da otra cosa que es importante, fíjate. ¿Qué es lo que pasa? Muchos se escapan a la informalidad, y los que nos quedamos en la formalidad, yo me incluyo, como las empresas que he tenido, que tengo, entonces, como te quedas arriba, ¿no? Por la superficie, ¿quién te chanca? ¿La SUNAT? El municipio, o sea, encima, el que opta por la formalidad, es más perseguido, porque es más visible. Entonces, la SUNAT, en lugar de salir a buscar la informalidad, no para perseguirla, sino para convencerla y para atraer, el Estado debería traerte, no debería perseguirte, debería decirte, tranquilo, gracias, ven, no vas a pagar impuestos los dos primeros años, que es otra, otra de las propuestas que yo tengo, que tenemos en fuerza popular. En lugar de hacer eso, le caen al que es formal, entonces, lo vuelven a sangrar, ¿por qué? Porque la SUNAT no chambea, están sentados en sus escritorios, y a ellos les basta con ver la lista, de los, que ha sido, de los tontos que se formalizaron, porque pasa a ser casi la teoría de tonto, a haberse formalizado, ya, vamos donde está. Y después de que te cae la SUNAT, te cae una fila, y después de que te cae una fila, te cae el municipio, y después te cae Vigesa, y después te cae Defensa Civil, y al final, ¿por qué crees que vienen todos? Para pedirte. Entonces, ese es también un absurdo. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar a la SUNAT, a SUNAT, a formalizar, que vayan a trabajar, que vayan a mover el sitio ahí, a la calle, que vean, en lugar de estar ahí, con unos súper, porque tienen unos súper sueldos. La SUNAT está muy bien pagada, yo he trabajado en la SUNAT. ¿Y trabajando en la SUNAT, no has hecho esta labor, de que estás diciendo ahora? Sí, yo fundé la Oficina Nacional de Atención al Contribuyente, porque dije que la SUNAT debería tener, ojo, era antes de que yo descubriera la pymes, o sea, yo ya no he hecho mi maestría, pero inclusive, cuando hice mi tesis, comparé, ¿no? y dije, oye, y yo he trabajado dentro del monstruo, o sea, me sentía pues como, como Saulo, ¿no? que antes persiguió a los cristianos, ¿no? Yo me he sentido así, pero he dicho, cojo. Y yo estaba adentro, entonces conozco lo que es la SUNAT desde adentro, y es un organismo, que cuando yo estuve, tenía la cuarta parte de gente de lo que tiene ahora, y tenía sueldos mucho menores, y tenía más presión tributaria del país. Ahora tenemos más de 10.000 trabajadores, ganan recontra bien, tenemos menos presión tributaria, y la base de la formalidad no se ha ampliado en el Perú. Entonces, ¿quién no ha hecho su trabajo? La SUNAT. ¿Y se habría una chambeada? Hay que sacarlos de chambeada. ¿Tú qué opinas de que la SUNAT esté cobrando, bueno, no, no cobrando, sino esté, este, revisando las cuentas bancarias de aquellos que tienen más de 10.000, ahora creo que ha subido 30.000 soles, ¿tú crees que eso está correcto, o eso está bien, o se debe dejar a los ciudadanos tranquilos con sus cuentas? La SUNAT no sabe qué hacer para hacer cosas fáciles y la recaudación fácil. Entonces, cuando tú te vas a ir a las cuentas bancarias de la gente que tiene cuenta, es la gente que está en la formalidad, no es la gente que maneja el cash, el dinero negro guardado en otros lados, es ahí donde deben de ir en mis ciudades. Yo creo que la SUNAT está abusando de una serie de normas que se le ha dado. Una de esas es esta, de querer pedir información de la cuenta, se retrocedió ya un poco. Pero hay una serie de otras normas que son casi complicatorias. cuando a ti te hacen una retención, la SUNAT retiene tu dinero en el Banco de la Nación. Te va a dar una cuenta de la Nación y te dice, acá está tu moneda. Si tú necesitas dinero para operar, te dicen, no, 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 porque yo voy a ver si necesito para impuestos y de acá lo voy a sacar. Y tu dinero está en la cuenta del Banco de la Nación todo el año. Esa es la cuenta corriente que uno crea, ¿no?, cuando se pasa a tercera categoría, me parece. No te da ningún interés. ¿Por qué no la puedo tener yo en mi banco? En el banco en el que yo trabajo. Y ahí está mi cuenta de retención. Y dando mi interés. ¿Y por qué solamente puedo acudir a la cuenta tres veces al año? ¿Solamente tres veces al año? Porque ahora con la pandemia, ¡uy, la SUNAT se volvió buena gente! Y te dijo, por si acaso, sí pueden sacar plata de su retención. Sí pueden sacar mi plata. Eso es confiscatorio. Porque ese dinero en manos de un emprendedor, de un empresario, da más dinero. Además es tonto, porque tú puedes hacer que la economía crezca más cuando la gente tiene esa liquidez. Y el emprendedor no se la va a estar en chelas. Va a comprar más manzanas para venderlas. Yo, por ejemplo, te cuento mi caso. Yo soy como influencer, la zona también me cae. Claro, ya, ya. Pero ahorita la SUNAT como que está en pañales en el tema de recaudación de impuestos a influencers, a youtubers, personas que tienen cuentas en Instagram. Y más rápido, más rápido. Entonces, en vista de eso, yo desde el año pasado me puse en el MIPE tributario. Primero me decían, pásate al régimen general, me decían, al régimen general, y te vas a cobrar el 30%, 29.9 creo que es, algo así. 30% de todo lo que ganas va para nosotros. Así me dijo la SUNAT. 30%. O sea, si yo ganaba, digamos, 5,000, decían, ya, te quitamos 1,500. Es bastante, pues, ¿no? Es bastante. Entonces, lo que yo dije, bueno, mejor me paso a MIPE tributario, que según SUNAT no me debería corresponder, pero no hay ninguna ley que diga que no corresponde. Yo me he pasado a MIPE tributario y le doy 10% a SUNAT, 10, que es una renta anual de 10% de todo lo que ganas. Lo cual, sí me parece más viable, pero aún así, SUNAT no ha establecido unas regulaciones claras para los influyentes. No hables, no vas a escuchar. Vas a cobrar por lo que hagas. Vas a calcular tus minutos. Pero si yo estoy ya en el ámbito formal ahí. ese es el razonamiento. ¿Cómo? O sea, el Estado es tu socio que no trabaja contigo y antes de que tú tengas nada, dices, dame mi 30%. Chapo acá. Y eso, porque tú también ya has pagado otros impuestos. Eso te dice que ya pagaste tu planilla y todo. Eso es lo que no se comprende, ¿no? Cuando sale la izquierda social confusa, es decir, que los empresarios, que no sé cuántos empresarios, ¿qué? Son los que generan recursos y le cobran de arranque su 30%. Ahora, yo te recomiendo que seas una EIRL. No sé si te has vuelto una EIRL, pero no seas persona natural que pague impuestos. Y más que una SAC, yo te recomiendo que seas una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Para lo que me están escuchando, cuando tú haces una empresa, tú creas otra persona, una persona jurídica, justicia. Esa persona responderá por tus deudas, por las deudas de la empresa. Si yo como persona natural incurro en faltas, me van a cobrar a mí como persona natural, mi casa, lo único que te van a dejar serán tus títulos y tu ropa interior. Entonces, por eso, hay que hacer empresa. Porque además, te protege y además vas a tener crédito utilitario. Entonces, el día de mañana que tú quieras comprarte una nueva máquina, un nuevo sillón o de repente un carro para hacer reportajes, lo puedes pasar a tu empresa. Y puedes tener crédito fiscal. Claro, eso sería una opción si es que, o sea, para salvaguardar mi entidad como persona, ¿no? De repente, para que no me estén patrimonial. Patrimonial, claro. De repente, tengo una casa, un carro, no me lo estén quitando. Es tuyo, no es de tu empresa. Yo tenía a mi profesor Elías La Rosa de Paz de Calce, que fue ministro de Justicia, decía, una de las mejores creaciones para los empresarios ha sido la persona jurídica empresarial. Porque protege a la persona. Entonces, mi esposa no tiene por qué pagar prato ni mis hijas de las malas decisiones que yo tome como empresa. Hago mi empresa y este es su capital y yo respondo por ese capital. Claro. Es lo mismo, pero ¿sabes qué pasa? Que, o sea, hablando del mismo tema de la, en el mismo tema de los impuestos que uno paga, estos se cobran, bueno, yo dije que pagaba, pago como 10%, pero no es del total, sino que es del neto. Sí. Porque yo, yo, este, hago compras, pues, ¿no? Claro. Hago compras, por ejemplo, compro cámaras, este, digamos, una computadora nueva, una impresora, cosas que me sirven para mi labor. ¿No sabes qué me han dicho? Que todo lo que consumas sí vale. Sí, digamos, si me corto el cabello, pido factura. ¿Qué me han dicho? ¿Consular? No, 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 no. Esto, esto es como que una, un, los contadores. A ver, ahora te voy a correr con la consulta. A ver, tú, conviene pedir factura por todo lo que se pueda, pero hay unos límites, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una empresa de carpintería y paso factura de calzoncillos, me van a decir, salvo que usted haya hecho un mueble de calzoncillos, o sea, no bajas. Pero yo puedo pasar de comidas, sí, porque puedo haber llevado a un cliente, puedo pasar de algunos vinos que me tomo porque puedo, puedo haber invitado también a alguien. Entonces, son gastos razonables y ligados a la operación. ¿No es cierto? Por eso, hay un tema que es el límite de gasto. Entonces, digamos que tú comienzas a facturar un montón, chévere, y vos comienzas a tener muchos ingresos. Te compras cámaras, compras esto, pero hay un momento que ya no puedes comprar más cosas. Porque para una operación como la tuya no necesitas mucho más. Y la ciudad dice, ah, chévere, ya no tiene más gasto, paga más empresas. O sea, entonces, allí es donde también se tiene que revisar. Por ejemplo, si tú pasaras tu corte de cabello, de repente te toca un instructor que te dice de no. Pero, en realidad, sí deberías porque tú trabajas con tu imagen. Eso mismo, quería decir, eso mismo hoy. Entonces, tú deberías poder pasar tu gasto médico si vas a operar de la garganta, por ejemplo, también. Me quiero blanquear los dientes, por ejemplo. Eso pasa. También podrías operación que necesitas. No, mentira. Todo eso sí se podría, pero por ahí te toca un estudiante y te dice, no, no, yo no interpreto así porque ta, 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 ta. Entonces, es complicado porque la administración tributaria es muy arbitraria. No es exacto. No tiene posibilidades para eso. Debería hacerse una regulación, un reglamento que sea exacto, matemáticamente exacto, que diga, ah, los influencers pueden hacer de todo lo que sea su imagen, pueden facturar, por ejemplo, hasta la comida porque lo que comes también se refleja en tu, ¿no? Yo creo que se llegará a eso, pero, escucha, cruza los dedos porque cuando llegue te van a dar un reglamento así de esos imposibles de cumplir, como todas las cosas que hacen, porque de repente alguien que está en la primera empresa, entonces, segunda, cuatro, ¿qué más le decimos? ¿Qué puede pasar? De repente este video lo está viendo alguien en la Sunad y ya me está fichando, ya. Por eso te digo, mejor cambió el tema. Mejor me, bueno, es que en los comentarios había gente que decía, que está diciendo que los influencers deben pagar impuestos, ¿no? Ahora les digo que sí, sí pago mis impuestos. Sí, como tú, debemos pagar impuestos. Claro, Pero además, pero hay gente que alucina, y dice, ah, yo soy influencer que paga impuestos, que quita brazos, o sea, y cuando uno le pregunta, ¿y tú también pagas los impuestos? Ah, no, yo no. Ah, eso también. Podemos todo. Tenemos esa visión de que, ah, como le va bien y como tiene éxito, ah, ¿no? Que le caigan encima. Al contrario, deberíamos de, deberíamos de sentirnos orgullosos de gente que avanza por su cuenta, que se le ocurrió, que ha salido a hacer su tema chévere, pues, eso es lo que hay que apoyar. Y deberían de pagar, ojalá en algún momento tengamos que pagar pocos impuestos, todos, y que nuestro país se desarrolle, porque si todos pagaran impuestos, pagaríamos todos menos impuestos. Ah, solamente algunos pagan otros, no, bueno, es que también hay un tope, digamos, en cuarta categoría hay un tope, ¿no? Yo no sé cuánto, U y T son, creo que son algo, tres mil cientos soles, más o menos, no sé, al mensual. Depende de cada ruro, pues sí. Depende de cada ruro. Acá hay un comentario interesante que dice que SUNAT debe orientar correctamente, porque a veces hay multas injustas por falta de orientación, falta de comunicación entre SUNAT y sus contribuyentes, que no les comunica bien las cosas y al final están... No puede orientar. Yo fundé la Oficina Nacional de Atención al Contribuyente y la Oficina de Orientación al Contribuyente, que no tienen ni presupuesto en la ciudad, no les interesa. ¿Qué le interesa? Que pagues multa. Entonces cuando tú comienzas a hacer tu empresa, te deberían decir, a ver señor, si usted no ha facturado nada, igual tiene que declarar, pero no te lo dicen. Y entonces hay pobre gente que sacas, oye, pero nunca facturé nada. Sí, pero es omiso a la presentación. Y como eres omiso a la presentación, multa. Esa es otra cosa que hay que cambiar, porque la SUNAT ahora tiene, con la facturación electrónica y con los controles electrónicos, tiene la forma de saber si tú has facturado o no. Entonces, esa es una legislación que hay que cambiar. Hoy te ponen una multaza y listo, como dice acá Daniel Lusa, la SUNAT me puso una multa y toda mi ganancia la perdí cuando empecé. Claro. O sea, prácticamente es por falta de orientación, falta de comunicación entre SUNAT y sus contribuyentes. Una línea clara. Tenemos estructuras de impuestos complicadas, debemos de caminar hacia una universalización y a una simplificación tributaria. Tenemos que tener impuestos que paguen todos y muy simples de pagar. Cuando alcancemos eso, vamos a tener más recursos y vamos a sentir más justicia. Entonces, a fin de cuentas, la propuesta en el Congreso que vas a hacer es eliminar estas barreras burocráticas de SUNAT. Por un lado, eliminar barreras burocráticas, por otro lado, abrirme mercados a las pines, mercados del Estado, mercados afuera. Yo he viajado durante años llevando a emprendedores afuera a ver nuevos mercados y a comprar de otros mercados, de China, de Panamá, a ver cómo podían colocarse. Porque el Estado no lo hace. El Estado se lleva a cuatro o cinco amigos de Promperú, que son los que viajan siempre a los mismos sitios y no hay una verdadera promoción de las pines. Las zonas empresariales como Gamarra, nunca el Estado ha dicho, oye, Gamarra es una joyita de mi industria, acá está mi industria de textil pyme, vamos a meterle dinero. No, el municipio de la Victoria se contenta con sacarle recursos, perseguir de vez en cuando, sale Forza, y hace la cinta, ¿no? No hace nada. Y que le hemos abandonado al principal conglomerado del Perú, donde el Estado no ha sembrado un árbol como gobierno central, eso debería estar a cargo de los gobiernos centrales. deberíamos, debería haber un festival o realizado textil, como son otros países donde el Estado es el gerente de marketing de sus pines, por favor. El primer funcionario que entró a Gamarra fue jefe de la SUNAT, o sea, el recaudador. Nunca había entrado un ministro de producción siquiera, y entró el jefe de la SUNAT. Ok. Entonces, ahí también hay que hacer mucha gestión, hay que pelearse por las zonas comerciales y emprendedoras del Perú, y hay que comerse esa pelea. Bueno, ¿y qué otras, aparte de estas propuestas en el ámbito de MIPES y exoneraciones tributarias, ¿qué otras propuestas tienes para, por ejemplo, en el ámbito de salud, educación, anticorrupción, medio ambiente, tienes alguna propuesta en estos rubros? Claro. En el plan de gobierno tenemos varias propuestas en los temas de salud. Nosotros creemos que hay que tomar pruebas moleculares masivas porque esto va a seguir, van a haber otros rebrotes. Esta pandemia ya nos ha demostrado cómo se va a comportar y seguimos creciéndola de manera equivocada sin tomar pruebas moleculares masivas para saber dónde está el virus y hacer cuantos cuarentenas muy focalizadas como es en Chile, va, o sea, se cierra La Perla porque se cierra Vía El Salvador pero no se cierra la provincia de Lima porque así nos vamos a adoptar económicamente. ¿Pero no es la prestación de ahora el gobierno? ¿No? No. El gobierno, o sea, eso no es una cuarentena focalizada, es una cuarentena bamba focalizada. Que tú, a ver, que tú digas que la región de Arequipa y la de Puno y la de Cusco es cuarentena focalizada, perdóname, esas tres regiones son el tamaño de tres países europeos. Pero ahora se está aplicando a provincias nada más, ya no a regiones o departamentos. Y las provincias es demasiado grande. Cuando tú cierras una provincia a cogotas comercialmente, tiene que cerrar como hacen en Chile, que cierran las comunas, que son los distritos. Para eso tiene que tener la capacidad de saber dónde está el virus. Y para saber dónde está el virus tiene que tomar molecular. Moleculares. O rápidas o moleculares. Perdón, moleculares, moleculares. Pero eso también tiene un costo alto. Las moleculares le están costando bastante. Dime una cosa. ¿Y cuánto nos ha costado toda esta pandemia hasta oiga? No es tan caro. Y ¿sabes qué? Tenemos 17 laboratorios en el Perú que podrían hacer esas pruebas. Y no se les ha dado la posibilidad. ¿Por qué? Porque no hay negocio. Estaban esperando hacer negocio con las vacunas. Ese era el gran negocio. ¿No? Si se puede la vacuna más cara y más inefectiva del mundo que esto se le pasó ya no la van a traer. Parece que no la van a traer. O sea, ahí ya se quedaron callados. Hablando de esto. ¿Sí? Volviendo a otras propuestas eso es en el tema de salud en el tema de seguridad nosotros queremos hacer el control del delito. Fíjate, cuando alguien le roba un celular va a la comisaría no encuentra ningún detective no encuentra nadie no hay nadie que perciba el delito. Y entonces el choro en el celular va a animarse va a volver a robar otro y después otro después va a sacar pistola después va a robar una farmacia y después un bajo porque el delito va creciendo cuando no se persigue cuando empieza. ¿Por qué no se hace aquí? Porque en nuestras comisarías no hay detectives que investiguen el delito. Dos, la investigación del delito ahora ha pasado a manos de la fiscalía y los fiscales no se dan a vas porque no les interesa. Un fiscal no le cuatro celulares antes de investigación le hacía la policía. Nosotros queremos volver a eso para poder generar mapas del delito donde se están cometiendo los delitos. Esto en el tema de seguridad es un patrullaje inteligente. ¿Qué es un patrullaje inteligente? Patrullar en las zonas donde sabes que están los choros y ¿cómo sabes? Porque haces tu mapa del delito. Lo mismo que con el virus. ¿Dónde persigues al virus? Donde está. Es sentido común. Cuando no se hace algo que es de sentido común uno tiene que decir quién está ganando plata aquí por robar. ¿Y cómo vas a conseguir en el caso de capturar al ladrón cómo se hace este patrullaje inteligente? ¿Cómo? Cuando tú tienes un mapa del delito tu patrullaje se reduce mucho menor porque no vas a patrullar ni vas a desplazarte por zonas en las que no hay delincuencia. Hoy día el patrullaje se hace como quieres. Sube el patrullaje ya vamos a dar una vuelta por acá o mejor lo vamos por acá porque como hay carros chéveres mejor lo paramos ¿no es cierto? Si vemos. O vamos a parar al que transporta mercadería ¿no? Y pasa el pobre emprendedor y a ese sí lo para. Y el choro pasa en su moto y a ese sí no lo para. Entonces cuando tú tienes un mapa del delito puedes racionalizar porque no tienes muchos patrulleros porque no tienes muchas llantas porque no tienes mucha gasolina. Pero hay que complementarlo con cámaras. ¿Por qué no se implementa la vigilancia con videocámaras? No lo entendemos. ¿No se está haciendo ya eso? Pero poco. Existe pues. Existe. Es poquísimo y no cuesta nada. ¿Cuánto cuesta una cámara? A la compra se al formador se cuesta 10 dólares. Una cámara está a 3... Sí, más o menos. Pero se está aplicando. Al menos existe cámaras de seguridad en zonas urbanas. Faltaría ciertas zonas no en todos lados. Sí, cuando yo te decía que yo he ido a China mucho ahí te das cuenta cómo ellos ahorran personal y lo ves patrulleros en la calle. A ver en una cuadra tienes 20 cámaras. Tienes palomitas en forma de cámara que está ahí la palomita y en realidad cuando la bebes no son palomas. Detrás de los árboles porque también es cuestión de poner cámaras en zonas ocultas para que no se las baje. Eso no cuesta. Eso no cuesta. Eso es patrullaje inteligente. Bueno, ¿y cuál es tu otra propuesta en... por ejemplo... A ver, te mencioné algunos aspectos como educación, economía, y tal vez ciencia, derechos humanos, inclusión social. ¿Alguna propuesta por ahí? Mira, yo tengo un particular gran interés en el tema de la ciencia y la tecnología. Mi padre fue un científico, mi padre fue rector de Caritán Heredia, fue el primer presidente con CICTEC, y yo desde chico viajaba con mi papá por todo el país, él era investigador de medicina de altura, especialista en todo lo que era medicina de altura, y nuestro país tiene muy pocos recursos destinados a la investigación científica y a la ciencia. y yo quisiera tratar de apoyar mucho ahí, que se destinen más recursos, que existan más becas, que podamos traer a nuestros investigadores científicos de afuera, repatriarlos con buenos sueldos acá, y promover la investigación en las universidades serias de nuestro país. A mí me encantaría poder también dejar un legado en eso, si puedo colaborar en ese tema lo voy a hacer. Mira, los publicistas ojalá yo pueda salir electo, pueden estar creo que hasta en cinco comisiones, yo creo que es demasiado, yo creo que uno debería estar en tres comisiones o dos para hacer bien las cosas, no para trabajar menos, para abocarse más, para abocarse más al trabajo, para abocarse mucho más, y yo quiero especializarme en todo lo que es producción, pymes, me gustaría entrar en algo del tema de ciencia para hacer estas propuestas, y también me interesa mucho el tema de la educación, porque creo que hay que sembrar la educación emprendedora en nuestro país, los chicos tienen que aprender a emprender desde jóvenes, tienen que enseñarles en el colegio cuál es el origen de la riqueza, las historias de los héroes empresarios, tienen que hacer empresa como práctica en el colegio, que hagan su mini empresa para que salgan y se den cuenta que uno puede generar riqueza y que se den cuenta que es duro hacer empresa, no que el empresario es un maldito cochino, explotador, capitalista, desgraciado, chupasangre, sino que es una opción en la vida interesante y hay que cambiar mucho nuestra educación para que los chicos se vuelvan expertos más que en la respuesta, en la pregunta, cuando un chico sabe hacer la pregunta adecuada, ¿por qué esto no funciona? ¿por qué hay este problema? Está pensando como un emprendedor, cuando un chico le pregunta y cuando se descubrió América 12 en 1491 está volviendo un experto en el pasado y el pasado ya pasó. Ya, y pero ¿tú crees que haciendo con esa mentalidad de de emprendedor, de empresario, ¿consideras que eso es al final lo correcto para todos nuestros todas nuestras juventudes? ¿o crees que siempre debe haber personas que trabajen digamos de manera asalariada, me refiero a ser empleado de otro, trabajar para alguien más? Porque yo yo pienso que al final no todos van a ser empresarios, siempre tiene que haber siempre gente digamos subordinada en un trabajo asalariado, porque no se podría ser imposible que todos al final sean empresarios, ¿no? Sí, pero mira Hugo, yo he usado dos términos indistintamente que mucha gente lo usa, que es emprendedor y empresario. Ok. Yo creo que debemos de buscar que nuestro país sea un país de emprendedores y que todos nuestros chicos sean emprendedores. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es alguien que avanza por su cuenta, no está esperando que los demás hagan algo por él. Entonces, esa persona lo que recibe es producto de su esfuerzo y hay que dejar lo que avance. Tú puedes ser un emprendedor en el arco, Jack Marco es un emprendedor en el arco, Mario Vargas es un emprendedor alguien que avanzó por su cuenta, no Mario Vargas no esperó a que me tiene que becar primero el Estado. No, también tenemos emprendedores sociales que hacen organizaciones o NGs. Hay emprendedores dentro de las empresas, eso se llama un intraemprendedor que no es un empleado. El empleado es aquel que está esperando que le paguen y está esperando que le den exacto porque está pensando pero no es malo ser un empleado tampoco, ¿no? Para mí el empleado es un término del mundo del siglo pasado, para mí debe ser un intraemprendedor que es alguien que se comporta en su negocio, en la empresa en la que trabaja como si él casi fuese dueño de ese negocio y quiere avanzar. Para mí la relación de empleado de obrero es fruto de una relación antigua donde aquí te decías que están explotando, etcétera. Por eso es que yo creo que el mundo del emprendimiento calza para todas las personas. Yo al comienzo cuando tú me preguntaste por qué si yo había estado en este movimiento y yo te dije no, yo tengo una ideología que es el emprendedorismo y ahí es mi ideología. Yo creo en las personas que intercambian un valor, que te dan algo y que reciben algo a cambio, chambearon y reciben algo a cambio. Ese valor por valor define a la gente más moral de nuestro país. la mejor gente y la gente que se esfuerza y obtiene algo a cambio. Sea en una chamba, sea en una ONG, sea cantando o sea emprendiendo empresarial. Una gran parte de emprendedores han sido antes empleados. Entonces, ¿no crees que ser empleado es un paso, es el primer peldaño para ser un emprendedor? Ser intraemprendedor es un paso. Intraemprendedor. Es un intraemprendedor después dice voy a hacer mi empresa. Aquel que acepta el paradigma de empleado es aquel que acepta y dice yo voy a trabajar por las horas en que me pagan, a veces está medio descontento. Por eso que para mí es un paradigma antiguo, para mí es un paradigma pasado. Mucha gente que ha emprendido aprendió chambeando para otro, ¿no? Y a mucha gente le metieron una patata en el psiqui y por eso ha emprendido y esa es la maravilla de nuestro país. En nuestro país la mayoría de gente ha emprendido porque ha trabajado antes con otro. Pero fíjate, una vez que aprende a emprender por su cuenta, nunca más quiere volver a trabajar para otro. O sea, ya ahí queda como que siempre va a ser emprendedor en ese sentido, ¿no? Sí, claro, pero eso no significa que queramos un mundo donde todos quieran ser empresarios, ¿no? Hay gente que no le gusta, hay gente que dice oye, yo puedo comportar como un intraemprendedor, pero no me pongas riesgos, yo estoy feliz acá y acá. Esa gente no es menos. Pero para mí el paradigma no es empleado, es intraemprendedor. ¿Y ser intraemprendedor es menos? ¿Es ser menos? No, no, yo creo que todos los emprendedores, el emprendedor social, el emprendedor del deporte, todos tienen igual valor. Yo no creo que un empresario le tenga más valor que un emprendedor o que un cantante. Es más, a mí me parece que de todos ellos casi todos hacen crecer el PBI. Quizás el emprendedor empresarial es el que más contribuye al PBI, pero al final a mí me encantaría tener un país de artistas, ¿no? Ojalá, hay una frase de un presidente, expresidente de los Estados Unidos, de los primeros, John Quincy Adams, que decía, yo quisiera un país de pioneros, de constructores, para que sus hijos sean comerciantes, para que sus hijos sean maestros, y para que los hijos de estos sean artistas, ¿no? Como diciendo, ese es el gran mundo que podríamos tener, pero yo de ninguna manera pienso en un mundo solamente de empresarios, en un mundo muy aburrido, ¿no? Claro, sería, eso justamente lo que estaba yo queriendo preguntar, de que sería algo muy, muy, como tú dices, aburrido, tener que todos sean empresarios. Pero además, ¿quién trabaja para el empresario? Claro, eso mismo. Falta, ahí tiene que haber un personal, trabajadores, que tú llamas intraemprendedores, ¿no? Porque en el futuro van a ser también como las personas que los han contratado, ¿no? Bueno, ese pensamiento también lo tengo yo, porque yo también hice un video criticando, por ejemplo, a las redes de mercadeo. Yo hice una crítica, en YouTube está colgado ahí, criticando a este tipo de negocio, que en otras formas es piramidal. Bueno, hay también todo tipo de redes, ¿no? No sé si conoces este ámbito. Sí, 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 y sé que de las críticas que se hizo, pero ahí yo discrepo porque yo fui conociendo poco a poco las redes de mercadeo y número uno, es un negocio cuando no son estafas, cuando es un negocio bien hecho, es un negocio con cualquier otro, donde además incorporas a gente que no necesariamente quiere ser trabajadora y quiere usar su tiempo y que está dispuesta a ampliar parte de su tiempo en vender, pero además son excelentes formadoras. Yo, la gente de redes de mercadeo que conozco es gente súper chambera, gente que se ha metido en temas de liderazgo, gente que conoce de ventas, gente que no se quiere quedar y para mí cualquier persona que no quiera quedarse merece todo mi respeto. A veces la gente lo ve, no, es una modita, o sea, la ríe, pero yo, las experiencias que he tenido y conociendo sobre todo a jóvenes que están en redes de mercadeo son de las mejores. Es gente que a mí me encanta. Bueno, en mi opinión, lo que yo opiné alguna vez es que estas redes como que fomentan la... A ver, hay personas que se unen a estas redes esperando, ponen un inicial esperando una retribución y al final la mayoría de ellos no recibe de vuelta lo que ha invertido, ¿no? Eso ocurre también en varios tipos de negocios, ¿no? Pero digamos que hay unos que no son, creo que no son serias, hay otros que son pirámides, pirámides, estafas, ¿no? Pero siempre se va a repetir lo mismo en el mundo. Aquí el que no chambea no va a recibir, o sea, hay gente que también se mete porque quiere que no vas a hacer nada y no haciendo nada vas a recibir plata porque el que te la vendió jamás te dijo eso, ese es un mentiroso, ese no es un empresario, ese no es un emprendedor, ese es un estafador, pero hay que chambear. No existe el negocio fácil. Cuando alguien te hable de un negocio fácil, tienes que persignarte e irte corriendo. Sí, eso es una estafa. Cuando alguien te diga hermanito, vas a tener cuatro veces tu plata en dos meses, chau, le digo, ahí le digo, yo me voy, saco cuerpo. Bueno, quería opinar, mandar acá un comentario, pero creo que es este de acá. Claro, acá dice, tiene que trabajar para que funcione, dice aquí Mabel, dice que es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Acá tengo otra pregunta que quiero poner de acá, de un usuario que quiere saber algún plan anticorrupción tal vez y pregunta si el artículo 93 la modificación de ese artículo ayudaría a combatir los malos manejos de los decretos ley. No recuerdo qué dice el artículo 93, tal vez tú sí, tú que eres el abogado aquí. A ver, tal vez. No sé si se refiere con los decretos ley a las normas que se dieron con la Constitución del 93 o en paralelo a la Constitución del 93. Ah, ya, está bien, está bien. Se refiere a la Constitución del año 1993. Yo me estaba equivocando, creía que era el artículo 93. Sí, me entiendo. Sí, No sé si se refiere a eso, pero lo que se saca es, no decretos leyes, sino decretos legislativos. ¿Ok? Los decretos leyes se sacan cuando es un gobierno editorial o cuando por específico se le da la posibilidad de que se hagan así. Se están decretos legislativos. Yo creo que la mayoría de los decretos legislativos que se hicieron en el año en paralelo cuando se hizo la Constitución son decretos legislativos que han ayudado a transformar el país. Se crearon instituciones, se reformó el Estado, un Estado que necesita transformarse ahora. Y yo creo que la Constitución puede modificarse, debiera de modificarse en algunas cosas, sí, pero no creo en este invento que se les ha ocurrido, porque es un invento político. Hace dos años nadie hablaba, ni Verónica, nadie hablaba de cambiar la Constitución. Dicen, no, ya cambié la Constitución. ¿No se habló en el año 2000 eso? Cuando entró Paniagua y Toledo ¿no se hablaba de cambiar la Constitución en ese momento? Se ha hablado siempre, Tito Gorey ha hablado, pero no ha sido un motivo político. Juro por el Perú, la izquierda, no hablaba de cambiar la Constitución, de hacer una Asamblea Constituyente, no. Ellos han sido ministros con estas constituciones, han jurado sobre esta Constitución, han sido elegidos sobre esta Constitución. Lo que pasa es que ahora es la moda. Hay que cambiar que se cambien algunas cosas. ¿Cómo se cambia una Constitución? como dice la Constitución, con dos legislaturas con un determinante cantidad de otros. La Constitución tiene la forma de cambiarse. Si los de izquierda, digamos, han jurado con esta Constitución, es porque no había otra por la cual jurar, ¿no? Es la que tenemos, ¿no? De la misma forma. Imagínate que habían tomado el Juro por la del 79. El tema es que acá no se jura la lealtad a la Constitución, que es algo que yo estaba pensando que debería incorporarse. Tú en los Estados Unidos y en otras partes juras tener lealtad a la Constitución y defender la Constitución. Con lo cual se acabó. O sea, lo que tú no puedes hacer es me eligen con estas reglas, pero ¿sabes qué? No quiero las reglas. Entonces no te sometas a las reglas. Declarate ilegal. Pero tú no puedes jugar al doble cachete, pues. Menos cuando han sido ministros. O sea, la izquierda viene a rajarse las vestiduras y en los últimos 20 años han sido ministros, viceministros. Junto por el Perú tiene de vicepresidente alguien que ha sido ministro de Ayantumala. De consejero económico alguien que ha sido consejero económico de Ayantumala y de Toledo. El señor Oscar del señor Dancourt. Tienen en el plan de gobierno a Pedro Franque que ha sido jefe de Poncodes. Tienen a de congresista de presidenta una que fue congresista y fue mano derecha de la primera dama. Tienen, han tenido de fundadora al presidente del consejo de ministros que fue ni un decimo. Y tienen un montón de viceministros. Entonces, han gobernado. Han gobernado estos 20 años. Que no sean y la descansión con vos. Que digan sí, pensé hemos gobernado. No, este modelo es neoliberal. No, no, que qué. Cobraban sus sueños, chameaban, hacían asesorías y lo han hecho tan mal que nos han reventado en la cara. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y cuando tú les dices eso no te dicen nada. Yo he tenido N polémicas. Yo le digo, a ver, respondeme. No, la última vez Roberto Sánchez número uno me dijo, haz que lo hicimos para probar cómo es estar en el gobierno. Dime una cosa, el hecho de que la izquierda haya tenido este rol político, haya sido ministro, presidente también, hemos tenido a John Tomel. No, ejecutivo. Ya, ha sido, ya, pero ha sido este, ha tenido gestión en el poder, ¿no? Ya, el hecho invalida todo lo que están haciendo ahora? No, no invalida, pero que no le echen la culpa al modelo. ¿Qué tiene de malo querer cambiar el modelo? Saludable y perfecto. Pero lo que ellos no pueden hacer es, habiendo tenido viceministros, voltear y decir, ah, es todo este modelo. Ah, es que la salud estuvo en manos del neoliberalismo y la educación también. Cuando ellos han sido viceministros y ministros. Entonces, lo que tú no puedes hacer es tener la doble cara de criticar algo en lo que tú has participado, en lo que tú has construido, en lo que tú has construido. con esta lógica nunca podríamos cambiar la constitución. ¿No crees? No, 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 para mí eso no tiene nada necesariamente que ver con la constitución, porque, a ver, yo no estoy diciendo que no han debido de participar, han debido de participar y deben de proponer, cambiar la constitución. oye, yo acepté ser ministro y acá hay cosas que no me gustaron y propongo. Eso no está bien. Dices, tenemos que hacer una nueva constitución porque este modelo económico neoliberal y hay que hacer una asamblea constituyente y el señor ha sido presidente de Foncodes, del fondo de compensación, la principal institución para combatir la pobreza. Esa es la doble cara y la contradicción. Eso es. Pueden tener derecho a que se pierda que cambie la constitución, por supuesto. Ahora, si tú lees el plan de Ocultos por el Perú vas a darte cuenta que ya proponen la nueva constitución, deberíamos tener esto, esto, en un momentito. Si se va a hacer una constituyente tú ni siquiera sabes lo que esa constituyente decidirá. No, porque cuando usted dice vamos a hacer una nueva constitución que va a tener esto, 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 están dando por sentado que ellos van a ganar esa asamblea constituyente. Y no es así, la asamblea constituyente es como el Congreso fragmentado y se tiene que poner de acuerdo hasta que hacen una nueva. ¿Tú crees que nuestra constitución debe ser reformada en algunos artículos o crees que está bien así como está? No, yo creo que hay cosas que hay que reformar, varias cosas que hay que reformar, como todas las constituciones del mundo. Pero, pero es lo mismo que me estás diciendo, pues, este, que también alguien que ha sido, digamos, ministro con esta constitución y ahora quiere reformarla, hacer algunos cambios. Pero, ¿se puede reformar? Reformar se puede siempre. Lo primero que digo es que no lo propusieron. No lo propusieron cuando estaban... Era un momento constituyente, pues. es, es, es un momento constituyente. De pronto surge, no, eso se llama, no era el momento político adecuado, porque cuando estás en el gobierno, ¿para qué vas a proponer que no? Porque te van a decir, oiga, vaya, ya se puede, no es cierto. después de Cuba... Ya lo propusieron en el 2000. Ya lo propusieron en el 2000. Lo propusieron un poco, pero no lo propusieron, ellos, lo propusieron un poco. Pero está bien, tampoco, digo que no lo puedan proponer. Y también pueden proponer una asamblea constituyente. Vamos a ver lo que le dice el voto popular. Por lo que yo veo... Claro, el voto popular ahorita no está apoyando a la nueva constitución el voto popular. Es que no es lo que... Lo que yo llamo momento constituyente para mí es el momento en el que la población en su mayoría quiera cambiar la constitución. Ese momento todavía creo que no existe porque yo no veo apoyo de la gente a la nueva constitución. La mayoría dice que no, que hay que hacer a lo mucho que sea reformas sobre la marcha. Yo opino lo mismo y en algún momento, no sé, en el futuro se cambiará si es que toca cambiarla. Pero eso, considero que será pues en un futuro. ¿No opinas lo mismo? A ver, si tú te pones a ver los países que más han progresado son los países que menos cambios constitucionales... Estados Unidos tiene solo una constitución, eso sí es cierto. Yo creo que las constituciones tienen su forma de reformarse y si ya están puestas ahí que se cumpla. ¿Por qué vamos a cambiar las reglas? ¿Por qué las vamos a cambiar nuevamente? Si dice, si quiere hacer un cambio constitucional, dos legislaturas, tanta calidad de votos, perfecto. A ver, si nuestra constitución no tuviera una forma de reformarla, lo diciendo, vamos a cambiarla pues. Y lo primero que hay que poner es una forma. Pero ya incluye, o sea, dice, ¿por qué me quieren reformar? Este es el paso. ¿Por qué te lo quieres saltar? Solamente porque hay un interés de hacer ruido político, porque si les interesara reformar la constitución en artículos específicos, lo hubiesen propuesto antes y lo hubiesen propuesto cuando gobernaba. pero ahí silencio total. Ya. Y sin salirse del tema, quiero esta pregunta que está en pantalla, si tuvieras que hacer alguna reforma de esta constitución, ¿la harías? ¿Qué cosa estaría mal en esta constitución, por ejemplo? Hay varias. A ver, yo uno, yo creo en la bicameralidad. Creo que uno de los valores de la constitución del 93 es someternos a una única moralidad que produce este populismo que estamos viendo. Dos, creo que hay que redefinir las funciones del Banco Central de reserva en que también tenga, aunque eso se puede hacer por ley, pero me gustaría que tenga la obligación de ver la generación de empleo y el combate a la informalidad. Tres, creo que hay que regular la vacancia presidencial para que no sea mal manejada como ha sucedido y que sea un peligro sobre cualquier gobernante, sea el que fuera. Cuatro, creo que hay que regular la disolución del Congreso para evitar estas interpretaciones fácticas porque algo tan complicado, tan... tan importante como disolver un Congreso tiene que estar muy bien especificado. Y ahí te estoy mencionando cuatro reformas constitucionales. constitucionales que yo creo que deberían hacerse y que nos han demostrado que se necesitan. A ver, lo que nadie se acuerda es que Vizcarra hizo modificaciones constitucionales. Sí, en el 2008, 2018 hizo, ¿no? Si te preguntara ¿cuáles fueron las cuatro preguntas que nos preguntaron? Sí, una era bicameralidad. Una era bicameralidad y la otra, la gente ni se acuerda. Para que veamos la importancia que se le daba al cambio de la Constitución y allí él retrocedió en la bicameralidad porque no le importaba, le importaba hacer un show porque ya nos hemos dado cuenta que era un show, todo hacía show, todo lo craneaba para eso. ¿La izquierda dijo algo? ¿La izquierda dijo no, un ratito, un ratito, ¿por qué no hacemos un plebiscito para cambiar toda la Constitución? ¿Por qué no lo dijo el mismo Vizcarra que ahora dice que tiene una nueva Constitución? ¿Por qué no lo dijo antes? Porque en esa época funcionaba para el show, la izquierda apoyaba a Vizcarra, ¿no es cierto? Todo, ya, ya, listo. Así es como se maneja el tema constitucional en nuestro país. Yo sí me acuerdo de las otras preguntas del referéndum. Hice un video de eso. Hice un video sobre eso. La otra era de la reelección congresal. La reelección congresal, la bicameralidad, y una más. Era sobre la, sobre el financiamiento de partidos, me parece. Ah, el financiamiento de partidos. Y al final, se dio para nada. Se aprobó tres, se aprobó tres de las cuatro. Sí. Al final. Y él se fue contra la bicameralidad que lo hubiésemos necesitado. Y quizás de todas era la más importante para la población. Lo habían, según Vizcarra, lo habían, usó la palabra desnaturalizar porque el Congreso había desnaturalizado la norma. Algo así fue. Y al final nos hizo votar sí, sí, no. Algo así. Sí, sí, no. Era la, algo así. Era la. Me están llamando ya. Sí, te dejo. Salida de correr. Estamos ya una hora y media. Más bien, gracias por la entrevista. Solamente una última cosita que quieras decir a la gente respecto a, porque muchos opinan de por qué este cambio, o sea, por qué mucha gente se está conectando y no sabe que por qué el cambio de la Fuerza Popular. Así nada más, una, así resumidita. se cambia cuando uno pasa de un sitio a otro. Yo siempre he estado del lado del emprendimiento, yo tengo un movimiento que es el movimiento de emprendedores y es en el que he estado siempre. Fui invitado en una época por Fuerza Social, también fui invitado por Unión por el Perú, no me he invitado nunca en ningún partido, ninguna. ¿No militas en Fuerza Popular? ¿No eres militante en Fuerza Popular? No, no soy militante en Fuerza Popular. Eres invitado. Voy a ser militante y quiero serlo porque nunca he militado en ningún partido y quiero serlo. ¿Y por qué? Porque precisamente nos ha estallado en la cara una pandemia que ha sido terrible para las empresas, para la salud, ha acabado con la vida de peruanos y con muchas empresas y en ese camino creo que tenemos que juntarnos aún con la gente con la que hayamos discrepado. Yo tuve una conversación muy larga, muy profunda. Discrepaste con fujimorismo, es cierto que discrepaste con fujimorismo. Y por supuesto que discrepé y siempre hay discrepancia, en la política siempre hay discrepancia, porque tenemos que ver los fuentes. No estamos para más grandes desuniones. Yo discrepo con la gente en ideas, en formas, pero no me gusta la política del enfrentamiento, aunque estos tweets, estas posiciones lo hubieran demostrado o hubieran parecido. No es mi estilo, fueron momentos álgidos de campaña, fue temas que trabajamos con el equipo, no me voy a cuidar detrás de mi equipo, pero ahí ya se fue en las manos varias de las cosas, pero creo que hay que sumar y creo que hay que sumar también a otras organizaciones. Yo justo pensaba ayer con mi equipo y decía, oye, quiero hacer un video de repente comentando qué cosas interesantes veo de otras organizaciones, porque tenemos que sumar. De lo que no me corro es de la política y no me corro de la política y si hay que hacer y hay que juntarnos quienes podemos pensar de alguna manera, lo voy a hacer y lo he hecho. No tengo que temor en eso. Bueno, gracias más bien, Nano, ha sido un gusto tenerte acá y bueno, ojalá que en otra ocasión se pueda reanudar esta conversación que estaba muy interesante, estaría conversando un buen tiempo así. Hablamos otro día sobre la filosofía y el emprendimiento a fondo, con calma y voten por el cabo. Ok, bueno, ya, ya, nos vemos, un gusto, un gusto, hasta luego, chao, cuídate, chao amigos, cuídense mucho.